Y que tal amigos y amigas como están todos señores, bienvenidos en un live stream que va a ser ahorita en unos momentitos De Hydebox, link en la descripción, ya saben así como dice aquí en la imagen Y bueno ya sé que no avisé nada ni nada por el estilo, pero bueno por mi voz ya sabrán pues como ando Y bueno vamos a escuchar esos clásicos, nada más vamos a estar escuchando música Voy a darles pues ahí un que otro tip de cuando la escuché, como la escuché, como es que la encontré verdad Los recuerdos hermosos y bellísimos de la vida, no mames, suena bien culero eso Vamos a poner música, música que nos gusta, o bueno música, si música que nos gusta, la mayoría le gusta mi música y otros no tanto Pero bueno igualmente vamos a estar subiendo aquí un video en Hydebox, tengo aquí la cuenta en Hydebox Vamos a hacer el stream en víboras y en directo por quien quiera preguntar algo Lo que se le ocurra yo lo voy a responder, ok Este y mientras vamos a estar escuchando música chévere y buena onda Que nos recuerda viejos tiempos, música 90, 2000, músicas 4000, 2K Ay no mames, no, eso ya no, ok como sea Nos vemos ahorita dentro de un rato banda, cámara, bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias!